Mi madre Siempre me gustó estudiar la forma en que funcionan las computadoras y la parte de tecnología de información y comunicación que es donde me he estado especializando. Inicialmente me levanto por lo general a las 6 de la mañana, alisto al niño que se va al colegio, al pequeño, le digo al grande que se aliste también porque estudia también en la UNAM Managua. Y luego de 8 a 4 y media estoy en mis actividades laborales. Regreso a las 5 y media a mi casa y vengo a revisarle las tareas al niño, a ver cómo se ha portado, a darle de cenar. Bueno, felicito a todas las madres de la UNAM Managua, a las madres tecnológicas y a todas las madres de Nicaragua en su día.